Estas son películas imperdibles de Jackie Chan. Una la vi de niño y la otra ya de viejo, cuando recién me enteré de su existencia. Muy buena también, ¿eh? Además que a lo largo de los años identifiqué el impacto del estilo borracho en la cultura popular. Aunque en el mundo real, bueno... Eso ya es otro tema. Tome sus precauciones antes de ver el siguiente programa. Chao. Ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el Rey Iguana. Y en este video les contaré la historia del maestro borracho. La historia comenzó con el mercenario Pies de Trueno, famoso por su letal patada del infierno. La cual nunca había sido vencida y que en ese momento estaba por cobrar una vida más. Aunque su presa le ofreció una contraoferta, el asesino dijo que no y puso fin al asunto. Mientras tanto, en la Escuela de Artes Marciales de Pochilan, Wong Fei-Hung, hijo del reconocido maestro Wong, quien se caracterizaba por ser alguien revoltoso, mejor dicho estúpido pero de buen corazón, aprovechando la ausencia de su padre no dejaba de burlarse de las lecciones de su profesor fanfarrón. Consideraba muy anticuada su técnica. Como sea, la personalidad de Fei-Hung solía meterlo en problemas innecesarios. Por ejemplo, luego de apostar con sus amigos sobre gilearse a una chica, acabó siendo atacado por la madre, que inesperadamente era muy hábil en el Kung Fu. ¡Ja ja ja ja! ¡Tas wey! Y no tuvo más remedio que huir para no ser avergonzado. Ese mismo día, esa misma cualidad lo llevó a enfrentarse con un miserable matón que acababa de estafar a un comerciante. Aunque a este sí le propinó una paliza. Sin embargo, de regreso en casa, Fei-Hung se llevó dos grandes sorpresas. Aquella señora y aquella muchacha eran familiares suyos. Su tía y su prima que habían llegado al pueblo. Esta decepción para su padre se multiplicó enseguida con la aparición del matón envuelto en vendas. Su familia exigía justicia por su pobre angelito. A este punto el señor Wong ya estaba recontraemputado y ya lo quería agarrar a palazos. Pero gracias a la intervención de su tía, Fei-Hung tuvo una mejor idea para equilibrar las cosas. Supuestamente el nuevo trato era que recibiera 10 golpes sin contraatacar. Pero su gran dominio en el Kung Fu le permitió aguantar lo suficiente para luego ser él quien termine dando los golpes. La familia del matón se retiró jurando entre dientes que algún día lo iban a pagar. Todo este asunto hizo que su padre lo castigue duramente. Y aunque creyó poder burlar sus métodos, Fei-Hung fue descubierto por él. Esta vez recontraempinchado, le prometió que contrataría al famoso Sam Seed para que formara su carácter. Según un camarada suyo, aquel hombre era un ser cruel y despiadado, sin compasión alguna hacia sus alumnos. Más tarde porque quiso comer gratis, Fei-Hung se vio envuelto en una pelea contra los trabajadores de un restaurante. Donde recibió la ayuda improvisada de un viejito borrachín, que a pesar de lucir con años encima, tenía una gran fuerza y agilidad. Tras escapar juntos, finalmente se enteró sobre su identidad. Se trataba del mismísimo Sam Seed, el maestro al que su padre se refería. La diferencia entre sus técnicas era abismal. El borrachín encontraba formas de conectar los golpes que el joven Wonk nunca había visto. Tan incoherentes pero precisas a la vez. ¿Estudiarás? ¡Dime! 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 ¡Busto! ¡Busto! ¿Lo harás? Su método de entrenamiento era demasiado estricto. No iba con él. Incluso en astucia lo superaba. En una ocasión, cuando pudo salirse con la suya y refugiarse en un lugar abandonado, Wonk conoció al mercenario pies de trueno. Como Fei-Hung no pensaba ceder, quiso resolver el asunto mediante los puños. Por desgracia, el mercenario le sacó la concha a su... Hasta se burló del Kung Fu de su padre llamándolo inútil. ¡Eres un insecto! Fue la peor humillación que había experimentado. Además, le dijo que matarlo solo arruinaría su reputación y le perdonó la vida luego de pisotear aún más su honor. Fei-Hung sintiendo una gran impotencia y dolor, regresó con su maestro para mejorar su arte marcial. Aunque esta vez con una voluntad distinta. En fin, tras reanudar su entrenamiento, su maestro le enseñó ejercicios muy básicos. Pero aunque lucían sencillos, pronto le ayudarían a dominar su técnica secreta. Su padre no lo había enviado con él como castigo, sino para aprender el legendario estilo ancestral de los ocho dioses borrachos. Incluso existían palabras especiales para activar dicho poder. No importa lo que realices, lo más importante es dar el extra, el fuá. Aquella técnica aparentaba descoordinación y llenaba de confianza al rival. Acompañada de potentes golpes, resultaban mortales. Un punto en contra es que volvía dependiente del trago al artista. Mismo detalle que descubrió Fei-Hung cuando se le acabó el vino a su mentor y tuvo que ir al pueblo para comprar más. Debido a que gastó casi todo el dinero en comida, tuvo que mezclarlo con agua, ya que chucha. De regreso encontró a Sam Seed siendo atacado por el respetado rey de la vara y le alcanzó la gasolina. Sin embargo, el borrachín notó enseguida el mal sabor y fue derrotado por primera vez en su vida debido a la estupidez de su alumno. Tenías una sola tarea, Fei-Hung. Y la cagas. Los días siguientes, después de conseguir un buen vino y emborrachar a Fei-Hung, por fin se dispuso a enseñarle la técnica. Uno por uno, Sam Seed dirigió a su aprendiz en los movimientos de los dioses. Tuvo que practicar incluso el de la señora borracha que no era de su agrado. Fei-Hung pudo comprobar la efectividad de esta técnica al poco tiempo, tras derrotar en un abrir y cerrar de ojos al rey de la vara. Por otro lado, la vida del señor Wong se puso en un serio peligro cuando se negó a ceder unas tierras al padre del lisiado, ya que este había contratado a pies de trueno para eliminarlo. Afortunadamente, Fei-Hung llegó a tiempo al lugar para salvarlo y cobrar su revancha. Tuve a limpiar retretes. No. De esta manera, con un trago más fuerte a salud de Sam Seed y recordando sus palabras, el joven maestro borracho se abalanzó contra el bastardo que lo humilló. Ambos demostraban ser dignos rivales, pero Fei-Hung se llevó finalmente la victoria al combinar la técnica de siete dioses creando una propia versión de la señora borracha. De esta manera, se ganó el orgullo de su maestro y el perdón de su padre. Muchos años después, Fei-Hung, su padre y un sirviente de la familia se encontraban de regreso a la academia llevando la raíz ginseng para un cliente, una planta que combatía la impotencia. Fei-Hung, intentando evadir impuestos, colocó la especie en un maletín ajeno y subió al tren. Durante el viaje, elaborando una distracción, fue a recuperar la caja, pero se vio involucrado con un extraño que inexplicablemente también iba tras el mismo maletín. Este como lo golpeó apenas lo vio, despertó la furia de los puños borrachos que demandaban justicia. Como sea, tras aclarar las cosas con el tío sin rencores, Fei-Hung regresó al tren lo antes posible. De inmediato se percató que el contenido no era el suyo, sino que se trataba de un sello real de Jade. Una vez en casa, su madrastra tuvo que ayudarlo a reemplazar la raíz con otra, para que su padre no lo castigue como siempre. Sin embargo, pronto comenzó a enterarse de la gravedad del asunto. Hombres desconocidos aparecieron por las calles para arrebatarle el sello. El muchacho no pensaba pelear, pero luego de que golpearan a su madrastra y zamparse una botella de... absenta creo, conocieron el poder del extra. ¡Ese es el trato! Fei-Hung estaba tan cagado que no reconoció a su propio padre en el alboroto, lo que fue como jugar con el diablo. Y el diablo come candela. ¡Manchaste el nombre de tu familia! Su madrastra nuevamente salvó la ocasión distrayendo a su esposo con que estaba embarazada, aunque no lo libró de lo que vino a continuación. Su cliente había sido hospitalizado por intoxicarse con una falsa raíz de ginseng. ¡Visolente! ¡Te voy a matar! ¡Me arruinaste! La deshonra que sintió el señor Wong llegó al extremo de expulsar a su hijo de casa. Los matones de antes que andaban tras él aprovecharon su deplorable estado para humillarlo frente a todo el pueblo. A la mañana siguiente, no dejaba de pensar en las consecuencias de sus acciones y fue a disculparse con su padre. En fin, posteriormente el hombre del tren llegó a su casa buscándolo. Se trataba de Fu Wenqi, el oficial más importante de Manchuria. Y vaya que era importante, ya que tras decirle que el embajador británico quería apoderarse del sello de Jade y muchos otros artefactos chinos antiguos para venderlos al Museo de Arte de Londres, fueron intervenidos por decenas de enemigos, lo que terminó en el fallecimiento del oficial. Fei Hong comprendió entonces que aquella lucha no se trataba de simples cosas materiales, sino de un acto simbólico, por lo que esa misma noche se infiltró junto a su amigo en la embajada para recuperar dicha piedra. Lamentablemente, fueron descubiertos y gomeados como piñata. El embajador corrupto hizo un jaque mate al señor Wong, demandando sus tierras a cambio de su hijo. Él no tuvo más alternativa que ceder. Aunque en realidad, aquella rendición formaba parte de un plan de la madrastra para distraer al enemigo. En cuanto pudo, ayudó a su hijo y a sus amigos para recuperar las antigüedades. Fei Hong no deseaba utilizar su estilo debido al último incidente. Incluso hizo todo lo necesario para evitarlo. Pero la extrema situación lo obligó a beber alcohol industrial. ¡A la mierda! ¿O tú qué opinas? ¡Dui! ¡Tienes que morir! ¡¿Qué?! Fei Hong intoxicado hasta los huevos no sentía ni una pizca de dolor. Recordando las palabras de su maestro. ¡Tengo que dar el extra! Peleó como si él mismo fuese un verdadero dios borracho y venció a su oponente. Tras esto, las autoridades honraron a la familia Wong por su valentía recuperando las antigüedades chinas y su gran lucha contra la corrupción. Fei Hong no pudo estar presente en la ceremonia ya que, bueno, digamos, estaba indispuesto. ¡No! ¡Curiosidades! El Maestro Borracho, de 1978, fue dirigida por el reconocido cineasta del género Yuen Wupin, hijo del actor Yuen Xiu Tien. La cinta puede considerarse una especie de secuela de la película La Serpiente a la Sombra del Águila que cuenta con el mismo elenco y director, pero no guarda relación alguna con los personajes. Además, debido al éxito de los proyectos anteriores, nuevos largometrajes con el concepto del Maestro Borracho vieron a luz los años siguientes. Hasta pueden ser tomadas como spin-offs. El impacto de este estilo se reflejó en distintos personajes en la cultura popular. Por ejemplo, King of Fighters con Chingensai, inspirado en Sam Seed. Naruto, con el personaje de Rock Lee, quien tras ingerir bebidas alcohólicas, activa su estilo de puño borracho. En Dragon Ball, el Maestro Roshi bajó el seudónimo de Jackie Chun, empleando el puño borracho contra Goku. Sobre su doblaje latino, la cinta original del Maestro Borracho de 1978, contó con la participación de Roberto Mendiola, Wong Fei Hung. Pedro de Aguillón Jr. como el Maestro Sam Seed. Yo, bueno, el cielo es mi techo y la tierra es mi cama. Carlos Vásquez en el rol antagónico de Pies de Trueno. Niño tonto, deja de decir estupideces. O Paco Mauri como el señor Wong. ¿Quién se atreve a atacar a mis parientes y en mi pueblo? Si tú también quieres sentir el... ¡FUA! Recuerda que puedes ser parte de nosotros con dos simples clics para recibir tu dosis de nostalgia. Es súper sencillo, mi bro. Además, no olvides de seguirme en mis redes y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon. Por esto y muchas cosas más... ¡Gracias! Y nada más amigos, Dreidar Reptil se despide. ¡Cambio y fuera! ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias! No sé ustedes, pero creo que ya me dio sed. Ya regreso. ¡Z sont en marcha! ¡Z sont en marcha! z